El mundo entero está sufriendo el alza de los costos de los combustibles. En Nicaragua, si las autoridades no estuvieran aplicando el subsidio los fines de semana, el galón de gasolina estuviera costando 460 córdobas y más de 400 córdobas la regular, lo que hubiera provocado una grave afectación a la economía del país, dijo Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma. Si no tuviéramos este subsidio, en este momento estuviera pagando la población usuaria 460 córdobas por galón de gasolina. Lógicamente que el subsidio ha venido aminorando porque cada semana el gobierno lo asume, pero si nosotros hacemos la sumatoria general, eso estuvieramos pagando, 460 córdobas y un poco más de 400 córdobas por el galón de gasolina regular. Esto debe verse con una manera de positividad que el gobierno hace, porque quiera o no la población, le guste o no a la población, pero esto beneficia a todos y aquí no hay distinto de colores políticos, geológicos y religiosos, está beneficiando a todo el pueblo. Si no, donde estuviera ahorita la economía de Nicaragua fuera prácticamente insoportable, todos los precios anduvieran disparado y tuviéramos una inflación excesiva en este país. Bermúdez agregó que en cuanto al sector selectivo tiene una que otra problemática y una de ellas es el alto costo de la materia prima. Y aquí tenemos aumento nosotros en la llanta, en los aceites, en la batería, ¿por qué? Por la razón de que en la parte donde la fábrica, donde producen estos equipos y estos implementos, prácticamente ellos están comprando la materia prima elevada, están pagando la transportación de su materia prima, que esté elevadísimo el flete en mar o en aire. Entonces, sí estamos aumentando entre un 15 y un 30% la compra de cualquier producto en el cual se hace para reparar una unidad, inclusive. Noticias 12, Darlen Tellez.